Hola hermanos coquistas, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos un nuevo video Solo vengo acá a decirles que otra vez nos pusieron un strike en cocker No sé qué pasa, realmente me parece que nos tomaron de punto o algo Pero YouTube no nos para de poner strikes y no me deja subir videos por 14 días más Así que la verdad que me pone muy triste, pero sé que esta comunidad sigue creciendo En este canal secundario, sé que siguen acá todos ustedes Sé que el coquismo triunfará al fin y al cabo, así que que me chupe bien la pija YouTube Este video va a superar cualquier video que veas de cocker Y vamos a hacer que este canal crezca igual o más que el canal principal Los quiero mucho, disfruten del video y si ayudan a esta comunidad Compártanlo, denle me gusta y comenten el video, los quiero Reacción al tema de Tomás Holder Cada tincho tiene su mili, hit del verano mundial Locura extrema, se lanza a su carrera musical Tomás Holder Opiniones mías, esto es una locura, esto es una locura Se ve que recién saca su canal que tiene 1.5k O sea, tiene 1.000 seguidores La canción tiene en 4 días 40k, está muy bien Está bien, está bien Ok, bien A ver un poquito los comentarios Holder en situación de revivir la industria musical Tomás Holder y Freddie Mercury, distinta época, mismo talento Hay algo de Holder en el bigote Hay algo de Freddie Mercury en el bigote de Holder igual, eh Sí, 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 un poco en la de mandíbula También en lo puto por ahí Por ahí, Holder tiene sida Ah, no hay videoclip Ah, no hay videoclip Me la baja que no haya videoclip Pero hago una letrita, aunque sea Ah, ahí No Ah, no, no, no ¿Cómo arranca? No Arrancó fuerte al diome Fuerte al diome No quiere Tussi, ella quiere Mari No quiere Tussi, ella quiere Mari Le pedí en lista fue la Cessari La conocí y ella se puso pa' mi Hay un desliga a la base, pero Le pedí en lista fue la Cessari La conocí y ella se puso pa' mi El juan novio y se marchó Se puso linda y gozó La vida mala dejó Ella quiere un tipo Mejor dejó al novio y se marchó De seguidores subió De seguidores subió De que él se alejó Ahora rompe su El caballero tiene su mini La nena usa mini No es timida Papi le compró un mini Del DM es brotado Pa' conciertos de tini Ella no es miel Pero la come igual que Winnie Le cuesta un poco en algunos lugares clavarla, ¿no? Sí, 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 sí No sé si lo hubieran hecho No creo que sea one shot, obviamente Pero igual El que hizo el tema Sería bueno que le haya pegado al tiempo, ¿no? Esto es arte, Coco Te da razón Vamos de nuevo con el estribo ¿Qué es alejó? Esto es una de trigo Ahora romperá Cada tincho tiene su mini La nena usa mini No es timida Papi le compró un mini Cada tincho tiene su mini La nena usa mini No es timida Papi le compró un mini Es buena igual, ¿eh? Es buena igual, ¿eh? Buscar el arte Indagá Indagá en el fondo Indagá en el fondo Una sociedad capitalista ¿Eh? Indagá en el fondo Un padre Un padre por ahí sobreprotector Un padre sobreprotector Una vida en la cotidianidad difícil Que se basa en comprar cosas Para proteger a la niña Búscala Ella no es miel Pero la come igual que Winnie ¿Ves? ¿Qué come? ¿Qué come? Comida casera La miel ¿La miel para qué? Porque es dulce ¿Eh? Porque es dulce ¿Ves lo que te digo? Ah, con la miel Quiere referirse a... Ah ¿A qué, Santi? Claro O sea Capaz yo entendí mal Pero con la miel Sí Se quiere referir a Digamos, el volcán, ¿no? Al... ¿Cómo explicarlo? A la leche, Coco A la leche A la leche Yo le estaba buscando otro lado Su ex se fue Y yo vine Nuestra peli No sale en el cine Tranqui mami Conmigo viaja en business Contigo yo Me llevo en recorrines Tranqui mami Conmigo viaja en business ¿Para vos Tomás Holder viaja en business? Es caro No, ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo viaja en business Bah, no sé No sé No sé No lo sé Y para mí no Pero yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi en situación de colectivo Holder, ¿eh? Ah, ¿sí? Que hay un meme de Holder en situación de colectivo Claro Si viajas en colectivo No viajas en... Claro Se fue Y yo vine Nuestra peli No sale en el cine Tranqui mami Conmigo viaja en business Contigo yo Me llevo en recorrines Dejo al novio y se marchó Se puso linda y gozó La vibra mala dejó Ella quiere un tipo mejor No está mal el estribo Saquemos que Holder Yo me la estoy bajando para el auto Saquemos que Holder Y escuchate Escuchate Al novio a ella dejó Quería una vida mejor Dejo al novio y se marchó De seguidores subió Desde que él se alejó Ahora rompe ella el show Ahí es medio raro igual, ¿eh? Ahora rompe ella el show Había mil ideas mejores Pero bueno Sí, sí Voy a poner Como arroz en un tazón Quedaba mejor Cualquier cosa Boca sale campeón Sí Barco ayer la rompió Ahí va ¿Ves que le está cerrando, boludo? Me rosa la chota el pantalón Lo fuimos de after Lo fuimos de party Ahí viene como un gallo metido ¿Hay un cantar de gallo? No, no Digo un gallo Un pollo, boludo Ah, sí, ¿no? Como que pronuncia a veces medio mal Pero es el autotune No, pero escuchá el pollo Lo fuimos de after Lo fuimos de party No quiere tú Si ella quiere Mari Pelista fue necesaria La conocí y se puso pa' mí Dejó al novio y se marchó Se puso linda y gozó La vibra mala dejó Ella quiere un tipo mejor Dejó al novio y se marchó De seguidores subió Tente que él se alejó Ahora rompe ese show Ahora rompe ese show Tema profundo Ritmo pegadito Estribillo brutal Mezcla viral Rimas acro poroto Una locura Una locura lo de Holder Jo, jo, Holder Holder Y los distintos flows, ¿no? Que va tirando Ahí va Que te olvidaste de decirlo Es un 9 porque no tiene video Realmente si tengo que poner una nota Es un 10 No me gustó el efecto nomás ese Que le hace como el gallo, ¿viste? Parece que se Parece que se tragó una bolsa de super Antes de cantar Tomás cool de la casa No estoy produciendo Linda Yo me quedo con esta parte Ahora rompe Cabaldillo tiene su mini La nena usa mini Destinidad Papi le compro un mini El de E me ha explotado Pa' conciertos Abuelo en la fe Esa es la mejor parte, boludo Esa partita A ver La joder en la casa Chao soldado Estan A ver Estan un Chau.